A ver, miren que busqué. Turistas se pueden vacunar en Nueva York y salen estas tres noticias, y cliques aquí, y dice que sí se puede vacunar. Es más, sale una noticia de un turista vacunándose en Nueva York. Es la primera vez que veo que oficialmente Nueva York dice que los turistas pueden venir a vacunarse con la Johnson & Johnson y van a poner como lugares móviles en sitios icónicos de la ciudad para que los turistas, especialmente no solo ellos, todos, se puedan vacunar. La información que sale es un poco confusa, pero vamos a ver qué podemos hacer para aclararle todo esto, si el turismo de vacunación comenzó en la ciudad de Nueva York. A darle. A ver, ok, esta noticia rebotó en todos lados. Fue noticia mundial que Nueva York iba a comenzar a vacunar turistas, y lo iba a hacer en los lugares icónicos, sitios históricos de la ciudad, como Central Park, Times Square, Highline, en museos y en Brooklyn Bridge Park. Ya se, ya estamos viendo para ver si es verdad lo que están diciendo. Porque, porque si algo me enseñó la pandemia fue a llamar antes de ir a un lugar. Así que llamé para saber con certeza qué estaba pasando y si era todo verdad. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. He sabido que han abierto ya las vacunas para todos, para turistas también, ¿eso es verdad? Sí. ¿Sí? ¿Me podría decir cuáles son las ubicaciones que podría ir, por favor? Y solo tengo que ir con mi pasaporte, ¿verdad? Sí, tiene que ir con su pasaporte y si me permite preguntar dónde usted vive o usted se está quedando aquí o...? Me estoy quedando en Brooklyn. Ok. Pero también podría ir a Manhattan, porque siempre estoy por Manhattan haciendo turismo. Ok. ¿Usted quiere hacer una cita o...? ¿Tengo que hacer cita o puedo ir y vacunarme ahí mismo sin cita? Ok. En Manhattan, yo lo tengo que transferir si quiere vacunarse sin cita para que usted hable con un representante y le pueda decir más, ¿ok? ¿En Brooklyn Bridge Park había uno también? ¿Un pop-up o algo así? Aquí no lo veo. Permítame un momentico o lo que lo transfiero. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. A ver, chicos. Allá está el puente Brooklyn y el Brooklyn Bridge Park está aquí. Es todo esto que va desde el muelle 1, pier 1, hacia la parte izquierda y también tiene una porción por la parte derecha. Vamos a verificar por aquí si está alguna carpa que salió en las noticias diciendo que estaban vacunando a todos los que llegaban solamente con su pasaporte. Vamos a preguntar. ¿Qué pasa? 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 Hi, mi nombre es Betsy. I'm calling from New York City. Thank you for calling New York City. I've been asked for the COVID-19 vaccine schedule in Hotline. How may I have you today? Yeah, just like I was wondering, I was reading online the New York vaccine program expand for everyone including tourists to visiting the city. So, we always say if you do want to receive the vaccine we do have walk-in locations I don't know if they actually vaccine for the residents outside the city. Sorry, let me just check for you. Okay. So, we scheduled for a hospital. Yeah, so we scheduled the hospital train. So, we don't schedule for non-New York City residents. Yeah, because the last representative he said yes and then he transferred to you. But I was just making sure of that before going there that he's actually like I just show up with a passport I can get vaccinated there. I don't know. I don't know if you're allowed to be back with me so I can transfer you to the Department of Health so maybe they'll have more answers for you. Maybe they'll be able to help you with your question more than I could, sir. I unfortunately don't think I have the right answer for you. Okay, perfect. Could you transfer me, please? Just to clarify. Thank you so much. Have a good day. Yeah, perfect. I'll go ahead and transfer you right now. Okay, perfect. You're welcome. Dicen que sí, otros dicen que no. Por eso llamar es bueno para saber. Pero chicos, ¿saben lo que me he dado cuenta? Es que estas estaciones de vacunación no son permanentes. Son pop-up como le dicen en inglés. O sea, los ponen por ciertos días y después desaparecen y se mueven a otro lugar. Así que tienen que ver las fechas también de esos lugares. Por ejemplo, ahorita el gobernador Cuomo acaba de anunciar que van a poner estaciones de vacunación en estaciones de tren y metro como Penn Station, Grand Central. Bueno, muchachos, en la investigación que estoy haciendo sobre las vacunas para turistas saben que lo están haciendo en todas las estaciones como ya vieron. Y he encontrado tres chicos, tres chicos de México que se acaban de vacunar para que vean que es verdad. Porque hay mucha desinformación en todos lados que Nueva York sí, que Nueva York no. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Hola, mi nombre es Gilberto Hernández. ¿Cuál es tu nombre? Frida Vasconcelo. Aldair. Y los tres han vacunado ahorita aquí en el Grand Central. Correcto, sí. ¿Cómo fue? ¿Dieron algo, algún ID? Sí, pues te formas, es una fila cortita, te formas, te piden una identificación, ya sea tu pasaporte, tu licencia de conducir o cualquier identificación, llenas el formatito de una hoja, te la llena la persona, te toman los datos en una capturadora, en su computadora y con esa tarjetita vas a los módulos y te vacunan rápido, te sientas 20, 25 minutos para ver la reacción y te puedes ir ya. ¿Y qué les regalaron a ustedes por la vacuna? Dieron una tarjeta de 7 días gratis para el metro, 33 dólares más que tenemos ya para gastar. Más una... Enseñando la vacuna, la tarjeta, su pasaporte, y eso es como su pasaporte ahora. Te dan una dona de Krisp Kreme. ¿Y cómo se sienten ahorita? Hasta ahorita súper bien, la verdad sí. En el momento te duele un poco el brazo en la zona donde te la ponen, pero hasta ahorita vamos bien. Es la Johnson, ¿no? La de un donado y nada más. Así que se pueden ir tranquilos a su país y ya pasó. Correcto, sí. Salvo que les salga otro brazo. Sí, sí, sí. O que se te caiga. Melina. Gaby. Gaby. Norma. ¿Y son de? De México. De México y acaban de vacunarse. ¿Y cómo fue el proceso de vacunación? ¿Fue súper simple? Súper sencillo, muy rápido, ni 15 minutos duramos. Nos pidieron solamente nuestra identificación, un correo y fue todo. ¿Qué vacuna le pusieron? Johnson & Johnson. ¿Y solamente es una dosis así que no tienen que volver? Una sola. Sí, vamos a volver, de vacaciones. Acá está a vacunarse. ¿Y qué les regalaron? Nos dieron una MetroCard que es ilimitada por siete días, tiene un costo de 33 dólares, entonces este es nuestro incentivo por vacunarnos, nuestro regalo. ¿Y cómo se van sintiendo ahorita? ¿Se van sintiendo bien? Muy bien, la verdad yo no sentí nada, solo un piquetito y no siento absolutamente nada. ¿También tú también estás bien? Todo bien, 15 minutos en espera y todo bien. Para ver si hay una reacción alérgica, ¿no? ¿Tú también estás sintiendo bien? Todo bien, ninguna reacción. Nos queda un último lugar que se llama Penn Station que parece también que han puesto un centro de vacunación ahí, así que vamos a averiguar si se puede hacer para terminar esta aventura, buscando dónde vacunarse. Nunca pensé que iba a hacer esto, pero ahí estamos haciéndolo. Excuse me, ¿Es just not with only passport could be like the vaccination? Excuse me, you don't just anything with your name on it, it's good. Anything with your name on it? you don't have to be here. Yeah, right in. Okay, just like make a line and that's it? Yeah. Oh, perfect. 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 Wow, estoy en la séptima avenida con la calle 34 aquí en Penn Station y aquí sí hay bastante gente para su dosis de vacuna, su vacuna Johnson & Johnson y es completamente gratis, te regalan una tarjeta de metro, una dona de Krispy Kreme y solamente tiene que tener un documento que tenga tu nombre, nada más. Súper sencillo, increíblemente sencillo lo que se ha vuelto el tema de la vacunación y Nueva York oficialmente está que vacunan a absolutamente todo el mundo. Acá hay una cola gigante pues turistas, locales y todo. Bueno, confirmadísimo, ahora sí, la vacuna se está poniendo a turistas. Y ahora hablemos un poco más del tema como país. Mucha gente me preguntaba, me decía, Henry, pues están que se vacunan en ciertos estados como Florida, Texas, Arizona, pero yo no tenía idea de eso, no vivo en esos estados y me preguntaban si en Nueva York se podía hacer. Yo conozco gente que sí se ha vacunado sin ser residente de aquí, pero no sabía cómo lo habían hecho, la verdad. Si soy honestos, yo no quería, digamos, publicar ninguna información que no sea oficial porque me daba miedo de dar información incorrecta y que la gente se mande a hacer un viaje tan caro como es venir a Nueva York y no encontrar pues los sitios que yo dije, pues se vacunen aquí, se vacunen allá porque era tan confuso como ya vieron que la idea no era generar expectativa en algo que no era concreto, no era sólido, no era palpable. Yo lo veía de esa manera y me daba pena pues porque me hubiera encantado que todo el mundo pueda venirse aquí a vacunar porque, para ser honestos, pues en Estados Unidos se estaban desechando las vacunas, se estaban botando a la basura porque una vez que abres parece que el paquete de vacunas tienes que usarlo sí o sí en el día, por eso se programan citas para saber cuántas vacunas en el día estaban administrando y lamentablemente comenzaron a salir noticias que se estaban desechando muchas porque había gente que hacía la cita y no aparecían. así que pues mucha gente tuvo la suerte de vacunarse en el momento porque habían citas canceladas y ya tenían que administrar esa vacuna. No, no, eso es impresionante, como que tú estás dando las vacunas, eso es genial. Sí, bueno, porque si no, no se van a dar a la vacuna. Oh, wow, solo hoy. Sí, las vacunas se van a mal. Sí, cuando abres un vaso tienes que usar ese número de dosas. ¿Cuántas tienen ahora mismo? Hay seis en cada vaso, tenemos dos dosas. ¿En ahora mismo? Bueno, estoy seguro de que... No, no, tengo, tengo mi puldor. Bueno, esta quedan en pleno Times Square, esta quedan dos vacunas, el que tuvo la suerte de estar aquí están dando dos vacunas para el COVID. No sé si alguien, parece un poco raro, pero no sé si alguien la va a creer, pero el tipo tiene la cartilla y todo, así que es verdad, es verdadero, qué raro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás muy bien? ¿Estás preguntando si estás haciendo vacunas vacaciones y cosas? Ahora estamos ya no. No estamos vacunas. ¿Ok? ¿Tienes que hacer un aniversario o algo así? Sí, puedes hacer un aniversario para otro día. ¿Es un aniversario o algo así? Es solo para las personas que vive aquí, ¿No hay turistas? 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 No, no hay turistas. Ok, gracias. Gracias, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. i'm just asking because i don't live here so i have my passport only if you want to do it now they can do it for you right now with my passport i didn't bring my passport i was just asking i was in the area so it's just like walk into right now if you want to do it now oh if i which one is there like pfizer oh so i'll bring my passport i can get vaccination now yeah oh nice thank you only with my passport right yeah i'll open our id id yeah okay perfect thank you wow wow excuse me do you have like you have like walk-in vaccines here we need an appointment don't we're not doing walk-ins okay no walk-ins here okay only appointment yeah so i have to call here uh you call 1-800 walgreens 100 walgreens and you yeah you just go through them and set up an appointment or do you have the walgreens app no uh you could go online as well and make the appointment i need only my passport or do i need to have an id with you yeah passport oh yeah you can use your passport and i need to live here or just passport it's okay no you have to live here live here being a resident yeah okay because um if you leave in the country then remember it's like 21 to 28 days for your second shot okay so you have to be within the country to get it oh you only have a pfizer here yeah oh no johnson johnson and johnson no okay thank you so much have a good day okay perfect thank you so much oh welcome hi excuse me yes hi how are you um we're gonna ask for call your vaccines did you sign up for one no okay so you can go to cbs.com to sign up for one but today we already booked everything so i have to make an appointment first but it's going this this week you can sign up for one you can sign up for one do you i only need my passport i did right uh generally like an id or something okay do i need to reside here in new york do you need to like live in new york uh yes yes that's a requirement yeah okay perfect not for tourists then no okay perfect thank you so much have a good day hi afternoon uh you guys are doing like walking back scenes here uh try coming in tomorrow i think 30 seconds is doing walk-ins and just two blocks that way two blocks that way just crossing the street i came from there yeah yeah they said like they're doing it well you can book an appointment oh you can book like do i need to leave in new york no i need to be like passport that's it i don't think you need that either just id yeah okay perfect okay perfect thank you so much no le digo que la información cambia mañana dijo que vuelva y puede ser que agarre un una cita me parece todo muy muy extraño es un poco raro ustedes qué les parece estoy como en dos cuadras he ido a cinco lugares ha salido más confundido que más aclarado de cada lugar al que entraba i esta llamada se puede grabar con fines de calidad y capacitación vamos a ver vamos a ver ahora sí good afternoon and thank you for calling new york city department of health coronavirus call line i understand that you have questions about the coronavirus but before we get started i do need to get the correct spelling of the first and last name please yeah my last name is urunaga i'm reading news online about like the vaccine program was expanded for tourists too for people visiting the city is that correct i just want to get that information straight i'm not sure there's anything pertaining to that i know with the johnson and johnson there is a facility that you walk in so if they do allow you to get the vaccination and you will be able to get it and you may have to verify with that facility oh okay you don't have that information with you no 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 you would have to verify with that facility because money scheduled for the moderna and the pfizer then the johnson and johnson vaccinations that we do offer that is homebound okay perfect thank you thank you so much you're very welcome have a good day thank you for clarifying that no way bye bye qué es pasa qué está pasando no entiendo no entiendo la verdad vamos a continuar la búsqueda supongo no entiendo la búsqueda supongo que hicimos aquí porque así estaba yo al principio cuando hice esta investigación para saber qué está pasando con el tema de vacunas llamamos un lugar me decían que sí luego que no al parecer lo que concluido las llamadas es que sólo están vacunando en los hospitales de Nueva York a gente que trabaja o vive en la ciudad o en el estado de Nueva York. Llámese residente, gente que reside, que vive aquí. Pero tenía que llamar para saber porque es la primera fuente de información que yo siempre, que yo estoy acostumbrado a ir cuando sale algo oficial. Entonces, hablemos de cuál es su mejor opción. La mejor opción en estos momentos para los turistas son los centros pop-up. Lo que les dije, como mencioné en todo el video, estaba que vacunaban en el Grand Central, en el Penn Station, en diferentes lugares de la ciudad. Pero estos son solamente por fechas. Así que no sé en qué fechas ustedes están llegando y qué centro pop-up va a abrir como centro de vacunación. Estos puntos itinerantes los anuncian siempre en sus cuentas oficiales, ya sea Twitter, Instagram, Facebook o en la misma página web del gobierno de Nueva York. Así que todo eso lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan monitorear y estén atentos a la fecha que están llegando para que sepan dónde se pueden vacunar siempre esta vez con la Johnson & Johnson. Ojo, en estos centros pop-up, que es la mejor opción, digamos más fácil, que vieron en el video cómo los chicos se vacunaron, solo están vacunando con Johnson & Johnson. Ahora, he visto que mucha gente en Instagram me ha preguntado si se puede vacunar con Pfizer y Moderna. En estos pop-up, por ahora no, pero pueden ir, como pidieron también a Wolfsgreen o CBS. Aunque no está tan claro, puede que te pase como a mí que vayas a preguntar y te digan quién es de vacunarte ahora. Pues yo me quedé sorprendido, pues no me quería vacunar, pero fue porque yo fui físicamente a todos los lugares. Algunos me dijeron que necesito cita y vivir en la ciudad. Otros me dijeron que no te puedes vacunar ahorita o vuelve al día siguiente. Pero veamos, como me dijo la chica, pues que tenemos que entrar a la página de Wolfsgreen. Ahí claramente es súper fácil. En el inicio van a ver que puedes llenar tus datos para programar tu cita. Todo es muy fácil, pero cuando pasas a la siguiente página, te va a pedir número de teléfono obligatoriamente. Así que si no tienes número de teléfono, no vas a poder avanzar a la siguiente página. En cambio, en CBS, cuando entré a ver cómo es el tema de la programación de citas, el proceso es parecido, pero parece que es más fácil. Aunque en una parte te pide seguro de salud o número de seguro social, si pones que no tienes ninguno de los dos, te deja avanzar a la siguiente página para luego pasar a donde vas a programar tu cita. Eso sí, para los dos deben tener un código postal en Nueva York. Ese código es cinco letras que todas las direcciones en Estados Unidos las tienen. Puede ser del lugar donde van a llegar a Nueva York, lo pueden poner ahí. En CBS y Wolfsgreen tiene la opción de moderna y Pfizer también. Lo que tienen que saber es que para tener estas dos dosis van a tener que quedarse aproximadamente un mes en Estados Unidos. Así que tienen que planear muy bien su estadía en el país. Y ahora pasemos a las preguntas de Instagram que me hicieron todos ustedes. Si son bastantes, me encantaría responder todo. Me encantaría saber todo sobre el tema vacunación en Nueva York o en Estados Unidos, pero claramente no lo sé. Si las vacunas son gratis. Las vacunas hasta el día de hoy son gratis. Hasta el día de hoy. Es más, si quieres pagar por vacuna, no te van a dejar porque no existe un lugar donde se puedan pagar. Así que siempre digo, hasta el día de hoy y hasta donde sé, los próximos meses van a ser gratis. Igual, de todas maneras, tienen que revisar las páginas para saber si algo cambia porque es una locura. Todo cambia todas las semanas. Cada tres días está cambiando la información. Igual también con lo otro, que siempre me preguntan hasta cuándo van a estar vacunando de esta manera. ¿En pop-ups, en CBS, en Wolfsgreen, de manera gratuita? ¿Llego en julio, llego en agosto, llego en septiembre? Pues no lo sé, chico. Como les digo, todo cambia. Todo es muy rápido. Así que, pues, por las páginas que les voy a dejar en la descripción van a tener que estar atentos a la información. A ver qué está pasando con el tema este en Nueva York. Yo voy a tener, pues, voy a seguir publicando en redes sociales todo lo que va pasando. ¿Si es posible ponerte una dosis aquí y otra en otro estado? Sí, sí. Mucha gente me ha dicho que lo ha hecho. Es más, CBS te deja, te dice, te pregunta si es tu primera dosis o tu segunda dosis. Creo que sí se puede, a raíz de la información que ha recopilado, sí se puede poner una vacuna aquí y otra vacuna en Miami, en Orlando, en Arizona, o donde quieran moverse para que no se queden, pues, el mes en Nueva York, porque es carito, la verdad es carito. Eso sí, eh, guarden su cartilla de vacunación porque será como su pasaporte para que puedan ponerse la segunda dosis en otro estado. Salvo que, pues, no sé si comparten el mismo sistema, pues, de base de datos, pero preferible que se mantengan siempre con su tarjeta de vacunación. No la pierdan, sáquenle copia, tómenle foto, hagan algo. ¿Y qué documento se necesita para vacunarte? Por lo que pregunté, en los pop-ups solo te están pidiendo cualquier documento que tenga tu nombre, y en CBS, Wall Street, parece que lo más recomendable sería pasaporte. Yo, en todo caso, digo que traigan siempre su pasaporte y traten de registrarse con eso para que sea mucho más fácil, porque es un documento oficial de los países. Para los que preguntan si me vacuné, yo y Megan estamos vacunados desde hace ya casi un mes y medio, así que chicos, si no se han vacunado, pues, recomiendo altamente hacerlo en caso que estén dudando de hacerlo. Mi experiencia fue súper buena y espero, pues, que mucha más gente lo haga en caso, pues, tengan la facilidad de hacerlo, porque la verdad, en estos momentos es un privilegio bastante, bastante deseado. Y sí, los que me preguntan, pues, si la vacuna es obligatoria, la vacuna no es obligatoria para nadie, es decisión de cada uno, los turistas no están obligados a vacunarse, los locales no están obligados a vacunarse, solamente que es una recomendación, pues, del Ministerio de Salud, la CDC, que le dicen aquí, para todos, para poder, pues, mitigar los daños de esta pandemia que ha causado bastante. Pero espero que esta vacunación ayude de alguna manera a las personas que puedan vacunarse. Para los que preguntan si me vacuné, yo y Megan estamos vacunados desde hace ya casi un mes y medio. Chao. Chao. Vacunación. Nos vamos a vacunar. La emoción. Voy a tomar una foto de vacunación. Adicción. No me gustan las agujas. ¿En quién más le tiene terror a las agujas? A ver, al día de hoy eso es todo lo que puedo decirles, es todo lo que he recopilado, recabado, recogido en esta investigación que me confundió mucho, pero al final aclaré muchas dudas también haciendo este video. Nada, chicos. Si ustedes tienen una experiencia donde nos pueden, pues, sugerir algo, recomendar o aconsejar sobre la vacunación en Nueva York, pueden comentarlo. Y si sale nueva información sobre lugares, fechas y pop-ups, pues, yo lo voy a estar compartiendo en mis redes sociales, Resilentos, Twitter, Facebook, Instagram, ya saben. Y no se olviden de darle me gusta al video, comentar si ya se vacunaron, cuál fue su experiencia, suscribirse, activar la campanita, que me ayuda mucho. Y antes de terminar, pues, quiero mandarle un saludo a mi padrino, Quique, a mi madrina Luisa, a mis primos Diego y Henry Pablo. Y a ustedes un abrazo fuerte, gracias por ver como siempre, y nos vemos hasta el siguiente video. Espero haberlos ayudado, aclarado con esta información. Nada. Y si no los ayudé y no los aclaré, el siguiente video siempre será mejor. Nos vemos.